Amigos, a estudiar gratis se dijo. Hoy les traemos una gama de cursos totalmente gratis. No tienen que pagar un solo peso. Vamos al tema. Esto es Sube el Telón. Vamos a buscar los cursos en Edu, así como suena, Edu in Academy. Vamos a la página. Los cursos los puede iniciar ahora mismo si quiere. Simplemente, yo ya tengo una cuenta. Si quieres crear una cuenta, entras aquí a la página. Te vas aquí al lado derecho, va a decir crear cuenta. Yo ya tengo la mía. Simplemente es con un correo electrónico. Abres un correo electrónico y listo. ¿Cierto? Creas una cuenta con un correo electrónico y listo. Ya puedes empezar a explorar tus cursos. Mira, explorar cursos. Aquí tienes igual una barra por donde puedes bajar aquí y mirar cómo funciona. Aprender sin límites. Están todos los cursos gratuitos y con el horario que tú quieras. Puedes empezar a hacerlo ya. Y es una educación de calidad. Eso sí, doy buena fe de eso. Es una educación de calidad. Mira los cursos que tienes aquí. Aquí los tienes. Explora miles de cursos gratis por categorías. Mira todos los cursos que tienes. Y son exigentes. Son buenísimos. Yo ya he hecho varios cursos aquí. Entonces simplemente abres un usuario con tu contraseña y listo. Y a explorar los cursos. Tienes de ingeniería. Cursos gratis sobre informática. Mira todos estos son de ingeniería. Todos estos. Luego tienes cursos de ciencias básicas. Medicina y ciencias de la salud. Ciencias sociales y humanas. Entonces vamos a explorar nosotros cómo funciona. Bueno. Vamos a ver cómo funciona. Digamos que nos gusta. A ver. Digamos que nos gusta. Vamos a seguir buscando. Mira todos los cursos que hay. A ver. Vamos a hacerlo al azar. Al azar. Tenemos. Digamos que tenemos cursos aquí que nos gusta de medicina. Vamos a ver. Cursos gratis sobre medicina. Cursos gratis sobre enfermería. Que está muy de moda. Y cursos gratis sobre salud. Digamos de medicina. Bien. De medicina. Vamos a ir. Vamos a aplicar a un curso de medicina. ¿Qué tenemos en medicina? Mira. Aquí tienes. Y así es para todos. Cada curso que tú abres. Te abre una pestaña con sus diferentes cursos. Para que apliques alguno de ellos. Mira. Curso de manejo de hipertensión arterial. Mira. De todos. Enfermedades frecuentes de niños. Curso de electrocardiograma. Son cursos súper, súper buenos. Mira. Todos estos cursos. Prácticas clínicas basadas en la evidencia. No te cobran nada. Inmunología. Este. Yo estoy haciendo. Primero auxilios. Mira. Todo, todo, todo. Todos estos cursos son. Curso de farmacología. Todos estos cursos son gratis. Gratis. Para que empiecen a estudiar ya mismo. Y son exigentes. Son exigentes. No son cualquier cursito por ahí. Son buenos. Vamos a aplicar a uno de estos. Digamos que curso de. Bueno. De semiología médica completo. Uno de este. Digamos. Curso de electrocardiograma. Vamos a ver. Le decimos abrir. Porque queremos aplicar a uno de estos cursos. Tú puedes aplicar al que quieras. Al curso que quieras puedes aplicar. Entonces nos trae aquí a esta página. Y dice. El curso de electrocardiograma. Tiene 32 horas de duración. Y mira los niveles. Nivel intermedio. Avanzado. Es en idioma español. Mira. Todas las personas que están estudiando en estos momentos. Gratis. 4.874 personas. Están haciendo este curso de electrocardiograma gratis. Lo único que tienes que hacer es inscribirte. Darle clic aquí. Inscribirte. Y listo. Aquí te está diciendo acerca del curso. Y lo que aprenderás. Vamos a explorar un poquito más abajo. A ver qué dice. Mira todo lo que vas a aprender. Y este es el programa del curso. También te da el programa del curso. Las unidades. Programa del curso. Las unidades. Ta, ta, ta. Listo. Entonces digamos que quieres inscribirte a este curso. O a cualquier otro. Tú explora lo que quieras. Salud. Economía. Hay hasta derecho. Y de todo. De todo. Bien. Entonces digamos. Quieres inscribirte. Tú ya tienes tu usuario y contraseña. Y dices. Listo. Así como yo. Quieres inscribirte. Simplemente das. Mira lo fácil que es esto. Le das inscribirme. Y mira. Es súper, súper fácil. Una vez le das inscribirte. Vas directamente al curso. El curso. El curso. Es. Esta plataforma. Es de lo más. De lo más sencillo que puede haber. Es de lo más sencillo. Es que es increíble. La educación gratuita. Mira. La educación gratuita de esta plataforma. A mí no me están pagando nada. Por. Por ir a promocionar esta plataforma. Pero qué pasa. Me parece importante. El estudio. La capacitación. Y yo sé que. Si el conocimiento es poder. Aprender. Como dice. Bueno. Uno de los grandes. Que ahorita. Jim Wick. Que está pegando duro en las redes sociales. Dice. Si el conocimiento es poder. Aprender es nuestro súper poder. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender. Aprovechar nuestro tiempo. Bien. Estamos aquí entonces. Vamos a ver algo. Aquí tenemos los niveles. Bien. Lo que vamos a ver en el curso. Mira esta pestañita. Dice. Unidad 1. ¿Cierto? Entonces mira. Lo que vas a ver en el curso. Fundamentos anatómicos, estructurales y fisiológicos del sistema cardiovascular y circulatorio. Entonces. ¿Qué tenemos aquí? Unidad 1. Y estas son las clases. Mira las clases que tienes. La primera clase que tienes es de 34 minutos. Conceptos básicos acerca del sistema cardiovascular y circulatorio. Esta clase es de 34 minutos. Mira. Cada una de estas son las clases que vas a ver. Entonces. ¿Cómo saber que ya hiciste la clase y que lo hiciste bien? Y para que veas. Cuando hayas hecho esto que está aquí. Dice. Introducción al curso. Es lo primero. ¿Cierto? Le das clic ahí. Dice. Iniciar lectura. Y vas a iniciar una lectura que supuestamente dura 30 minutos. ¿Cierto? Pero si tú lees rápido. Eso dura menos. Luego. Dice. Conceptos básicos acerca del sistema cardiovascular. Dice. Iniciar clase en video. Tan. Y ya vas a iniciar esta clase en video que dura 3 minutos con 38 segundos. Súper fácil. Una vez hayas hecho estas dos cositas. Entonces. ¿Qué pasa? Este circulito que tú ves aquí. Este circulito. Te va a rellenar de azul. Y entonces. Ahí es cuando te vas a dar cuenta. Y esa es la señal de que ya esta clase la hiciste. Sigues con la otra. 5 minutos. Luego tal. Y esto. Aquí no hay horarios. Aquí puedes hacerlo cuando quieras. Entonces. Después de hacer esto. Bien. Después de hacer esto. Sigues. Mira. Mira. Para que veas algo. Lo importante. Y que estos cursos no son cualquier cosa. Estos cursos son buenos. Ya he hecho varios. Mira. Son buenos y son exigentes. Si tú quieres algo bueno. Mira. Aquí está. Entonces. Mira. Nivel 1. Mira todo lo que tienes en el nivel 1. No es fácil. No es fácil. Pero es súper. Súper bueno y exigente. Mira. Esto va en el nivel 1. Luego. Luego. Este curso tiene. Mira. Cuatro niveles. Nivel 1. Cuando termines todo esto que acabas de pasar. Sigues con el. La unidad 2. Le das ahí en unidad 2. Mira. Unidad 2. Mira todo lo que tienes. Lo mismo. Si ves el tiempo de cada clase. Supuestamente lo que dura. Tú lo haces en menos tiempo. Este de 51 minutos. Tú lo haces. Digamos. Si eres bueno leyendo. Y mira. Los videos que te salen. Son cortos también. Lo haces en menos tiempo. Entonces. Digamos. Estamos en la unidad 1. Fundamentos. Ta, ta, ta. Bien. ¿Cómo son las clases? Vamos a las clases. Le das ahí. ¿Cierto? Vas a hacer la primera clase. 34 minutos. Digamos. ¿Cierto? Lo primero que tienes que hacer. Aquí tienes dos. Dos partes. Introducción al curso. Le das iniciar lectura. Vamos a hacerlo. A probarlo como te saldría a ti. Y todos los cursos son iguales. Todos son iguales. Mira. Entonces tienes que hacer esta lectura. Esta lectura. Tienes que hacer la introducción al curso. Entonces tienes que mirar a ver de qué va el curso y tal. Ahí está. Es corta. Es cortica. Una lectura cortica. Bien. Haces la lectura. Son cuatro páginas. Después de que haces la lectura. Tienes que poner un comentario. Cualquier cosa. Lo que sea. Algo. ¿Por qué? Es muy importante el comentario. Porque esto te suma. Y es como una prueba de que sí leíste el capítulo. ¿Cierto? Y le das guardar. Ya está. Después una vez hecho eso. Ya hiciste la lectura. Vienes y vuelves y le das aquí. Y vamos con el video. Y listo. Iniciar clase en video. Raka. Y ahí dice. 3 minutos 38. Inicia la clase en video. Se terminan 3 minutos 38 segundos. Pones el comentario. Lo mismo que hicimos con la lectura. Algún comentario y tal. Y aquí este circulito se te va a poner azul todo. Después una vez que se pone azul todo. Ya hiciste la clase. Sigues con la otra. Fácil, ¿no? Es súper fácil. Y listo. Y así sucesivamente. Bien. Este curso, ¿qué es lo que tiene? Bien. Estos cursos voy a seguir explorando mientras te voy a contar cuál es el truco de esto. Puedes hacer los cursos que quieras. Aquí. El curso que quieras. ¿Cierto? Haz el curso que quieras. No tienes que pagar un peso. Mira. Todos están aquí. Todos estos cursos están aquí gratis. Están aquí gratis. No tienes que pagar un peso. La página te va a decir. Si quieres un certificado. Aquí dice. Si quieres un certificado. Te lo damos. Por ese sí te cobramos. Pero no es que tengas que pagar obligatoriamente. No. Tú puedes estudiar sin certificado. No importa. Y haces todo el curso. Mira. Psicología, filosofía, derecho. Mira. Cursos gratis de derecho. Para todos aquellos que les gustan las leyes. Bien. Entonces. Un certificado. Si quisieras un certificado. Curso de derecho penal. Mira. Procedente electoral. Curso de derecho financiero y tributario. Esto. Curso de derechos. Mira. Esto es espectacular. Todo esto. Y aquí tienes todos estos cursos. Gratis. Si quieres un certificado. Lo que te decía. Tienes que pagar. Pero es muy barato. 50, 60 mil pesos. Si lo quieres. Si no. Puedes hacer el curso gratis. Gratis. Aprender gratis. Sin certificado. No importa. Aquí lo que importa es el conocimiento. Entonces. Bien. Muchachos. Aquí les dejo estas súper páginas. Espero les haya gustado. Lo bueno. Hay que compartirlo. Edutin Academy. De lujo. Me sorprendió. De verdad. No creí tanto al principio. Pero cuando me metí. Hice los primeros dos cursos. Dije. Fue. Fenomenal. Fenomenal. Es de lujo. Este curso. Hay que recomendarlo. Recomiéndenlo con todas sus familias. Pueden estudiar. Es totalmente gratis. Empiecen ya. No pierdan tiempo. Pueden empezar desde ahora mismo. Un abrazo. Mis queridos amigos. Y estamos hablando. Recuerden que esto es. Sube el telón. Gracias. Gracias. Gracias.